Con tu ex novio el marido de Nazarena Vélez ¿Cómo? Cambiando de tema Sí ¿Y qué te dijo? Y bueno, pero escucha, me acordás de Terminaron Mal Ah, que hablabas mal, no era que hablabas mal Decía que no Decía que no te gustaba Que no lo hacía bien Porque Carlos Paz Y también le dijo, dame una semana Jorge, no me dejaste el tema ¿Me escuchaste ahí? Ay, ay, ay Jorge, ¿me escuchás ahí? Mirá, ¿cómo está el tema? Pará, que termino de reírme No sabés lo que tuve que laburar ¿Qué? ¿Cómo? Lo que tuve que laburar, dijo ¿Con el chico? ¿Con el chico? ¿Con Fabián? ¿Qué es así? Oíme, o sea que tampoco el tío era malo Ah, es malo, quiere decir que es malo sexualmente Es malo, o sea que tiene un chisito ¿Tiene un chisito? Malo sexualmente No, no entendieron nada Bueno, hola Silvina Te mando un beso, Silvina Besito, chao Mandamos un pinturado Chao Mandame por mail todo, Pablito Mandame todo por Twitter, Pablo No, Jorge, escuchá, escuchá ¿Qué? Decía que después del audio Tuve que laburar muchísimo No, con nosotros Claro Y sí, bueno Pero nosotros queremos saber si aprendiste o no Yo tengo un amigo que salió con ella Soy la mejor ahora ¿Es buena? Dice que es buena, que no era lo que decía ese muchacho Ah, mirá vos, un amigo acá de la baño Dice que sos buena Que sos la mejor Tus amigos No, la mejor no, dijo que es buena Ah, no Igual buena son cinco puntos Bueno, Silvina, te mando un beso grande Linda, acepto el desafío En una semana volvemos a hablar y vemos cómo bailás Muy bien Un aplauso para Silvina Adelante Este verano pasó de todo Una de las cosas más impactantes fue el cambio de look de Zaira Nara Seguro que lo viste, súper renovada Con el nuevo color de pelo rubio claro número 80 de Colestone Comprobá en esta nota la intensidad y resistencia del color que dura todo el verano Este verano cambiaron muchas cosas Pero con Colestone, la intensidad de mi nuevo color se mantuvo día tras día Sí Para vos que estás todo el día con el telefonito Tenés el nuevo pack todo incluido de personal Podés navegar, mandar SMS y hablar durante 7 días por solo 15 pesos ¿Sentís que tus dientes no están limpios? Están ásperos No están blancos Se ven amarillos Eso es sarro Necesitas el nuevo colgate Plax Whitening Control Sarro Que revela una sonrisa blanca a través de la prevención del sarro Y aparece hasta 12 horas de protección Nuevo colgate Plax Whitening Control Sarro Previene el sarro Para una sonrisa más blanca ¡Vamos! Nuevo colgate Plax Whitening Control Sarro Para una sonrisa más blanca Colgate Marca recomendada por odontólogos Y lista para descubrir una nueva sensación Ahora sentite fresca Acá, allá, en todo el cuerpo Presentamos el nuevo Dab Go Fresh Splash Con aroma de pepino y té verde En la misma fragancia que tu antitranspirante Nuevo Dab Go Fresh Splash He investigado sobre la sensibilidad por más de 15 años Y nunca había visto resultados como con los de la nueva colgate Sensitive Pro Alivio Es más, veamos cómo reacciona cuando frotan por un minuto Lo elimina completamente Mira, colgate Sensitive Pro Alivio Sella instantáneamente esos canales abiertos al nervio Bloqueando la sensibilidad Con el cepillado diario, el alivio es prolongado Colgate Sensitive Pro Alivio Alivio instantáneo y duradero Compruebele usted mismo Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos La línea Sedal Reconstrucción Estructural Es tu mejor opción para el verano Sus cinco aliados Te ofrecen cinco beneficios Ayudándote a que la sal, el cloro y el sol No dañen tu pelo Disfruta de un verano 5x5 Concedar Esas manchas negras pueden ser hongos Aparecen por la humedad y pueden afectar la salud Una solución es bañarse sin agua Y la otra usando el nuevo Ayudín Anti-Hongos Eliminador de Raíz Una nueva fórmula con espuma activa que elimina los hongos actuando hasta la raíz Nueva Ayudín Anti-Hongos Ahora los hongos desaparecen de raíz Un nuevo Danette ¿Qué puede ser? La caja vengadora La caja vengadora